Estamos acá, empezamos la carrera Nike, chicos acá subiendo la cuesta Vamos acá, lo siento, miren lo que subimos Hemos llegado y empezó la carrera Vamos, vamos, cuidado con las piedras Ahora empezamos Observen esta nieve Vamos esperando la huesa Los chicos están haciendo la huesa Pero, y de suelta Uno que se ha ido, trajo el bastón Yo estoy totalmente equipada para terminar esta carrera Vamos Y esto es la bajada de miedo Ok, este es el kilómetro ¡Uno!